Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ¿piensa que su gobierno está funcionando adecuadamente? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Tudanga, creo que algunos de los principales datos económicos y sociales, por ejemplo, del ejercicio 2016 recién cerrado, avalan que Castilla y León es hoy una comunidad que funciona y también que cuenta con un gobierno que funciona razonablemente. Para un turno de réplica, el señor Tudanga Fernández. Gracias, señora Herrera. Yo ya sé que estas preguntas le desconciertan un poco, pero lo que para usted es a veces difícil de interpretar es que es muy evidente para la gente que está ahí fuera y es evidente que su gobierno no funciona y eso está perjudicando a Castilla y León. Mire, le voy a hacer un breve repaso por algunas de las cosas muy graves que están pasando en su gobierno, un gobierno del que usted presume tantas veces, de tantos diecis y tantas buenas notas. Usted tiene a una consejera de Economía y Hacienda que es pionera, sí, es pionera en acudir a los tribunales como testigo en un caso de corrupción que afecta a su antecesor. Una consejera que ha puesto a esta comunidad autónoma en el vergonzoso lugar de ser los últimos de todo el país en aprobar sus presupuestos. Pero, vamos, tampoco tiene tanta importancia porque cuando consigue aprobarles no les ejecuta, deja de ejecutar 400 millones de euros, un 10, un 10. Usted tiene un consejero de Sanidad al que ya sea en Sanabria, ya sea en Salamanca, ya sea en Benavente, ya sea en Burgos, cada semana miles de castellanos y leoneses le piden su dimisión por su desastrosa gestión, otro sobresaliente. Tiene a un consejero de Educación que, como ya le dije, nos ha colocado en el podio, sí, en el podio de tener las tasas universitarias más caras de España y que es incapaz de convocar oposiciones a profesor de secundaria como sí están haciendo otras comunidades autónomas. Supongo que esto ya será matrícula de honor. Y puedo seguir, señor Herrera, poniéndole ejemplos de todas las consejerías. Su consejera de familia también debe ser otro 10, debe tener muy buena nota y si no puede preguntar si quiere al Tribunal Superior de Justicia que le ha anulado el decreto de residencias de mayores. En Cultura seguimos siendo líderes, líderes en la lista roja de patrimonios en riesgo con casi tres veces más de bienes en peligro que la siguiente comunidad autónoma y somos incapaces de proteger nuestros recursos patrimoniales históricos y turísticos. Al señor consejero de Empleo le tiene señor Herrera viviendo de la inercia. Está muy bien colocado, es verdad, en empresas en crisis y suelo olvidar que en el último año en esta comunidad autónoma han subido los precios 20 veces más que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, señor Herrera. Por cierto, le están esperando en Zamora para hablar del plan de dinamización de esta provincia. Estaría bien que se apresurara. La consejera de Agricultura ocupa una muy buena posición en esa competición por ver qué consejero o consejera aparecen más fotos, pero aún así son muchas menos fotos que las explotaciones agrarias y ganaderas que cierran en Castilla y León cada año. En fomento y medioambiente, como decía ayer, aprovechando el Día Forestal Mundial, le recuerdo que se han reducido a la tercera parte los presupuestos que destinaban a la política forestal en la comunidad autónoma con más superficie de España y que tenemos a los bomberos profesionales, a los bomberos forestales y a los agentes medioambientales en la calle exigiendo mejoras. Así que no, señor Herrera, no es para estar razonablemente satisfecho. Su gobierno no funciona y eso es muy grave para nuestra tierra, pero lo peor es que me da la sensación de que a usted ni siquiera le importa. Su gobierno no tiene dirección y vive de las viejas herencias y de las viejas formas, señor Herrera, incluso en asuntos tan importantes y tan trascendentes como la ordenación del territorio, donde es tan esencial el consenso como usted tantas veces. Proclama, se lo digo porque no sé cómo serían las cosas en el pasado, pero sí le digo y sí sé cómo son las cosas hoy. Y le advierto, señor Herrera, de que no vamos a aceptar este grupo parlamentario, no va a aceptar ni presiones ni chantajes a los alcaldes y alcaldesas socialistas con la ordenación del territorio. Los alcaldes y las alcaldesas van a ser los que decidan qué ordenación del territorio quieren, qué servicios necesitan sus vecinos y vecinas y qué va a votar el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara. Y lo van a decidir pensando en lo mejor para su gente y lo van a hacer libremente. Les llame quien les llame de su gobierno. ¿Lo entiende, señor Herrera? Porque creo que está bastante claro. A su gobierno se le ha terminado la Pax Romana. La decadencia hace mucho que llegó y hoy se asemeja al fin del imperio. Y la lástima es que hoy, gracias a sus políticas, por culpa de sus políticas, somos menos en esta comunidad autónoma porque son los castellanos y los leoneses los que han tenido que pagar las consecuencias de sus políticas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. No me desconcierta, señor Tudanca. Me tiene usted acostumbrado. Incluso cuando utiliza una pregunta oral, que debería ser lógicamente concreta, para suplir, tal vez porque usted duda de si usted o yo o ambos vamos a poder dar ese debate dentro de tres meses, quiere suplir un debate de política general. Mire, no me desconcierta porque usted se repite. Porque si usted repasa su intervención hace 15 días, es exactamente igual que esta. Y hace 30 días es exactamente igual que esta. Mire, cuando en el último año, 2016, una comunidad es capaz de crecer a más de un 3% en su economía. Cuando es capaz de incorporar a 29.000 nuevos ocupados a su mercado de trabajo. Cuando es capaz de seguir prestando unos servicios públicos cuya calidad se reconoce tozudamente por informes y evaluaciones externas, esa comunidad funciona y su gobierno debe también funcionar adecuadamente. Yo sé que ustedes intentan lo imposible. Aceptan con disgusto estos datos, que vuelvo a decir, o son datos oficiales o son datos de evaluaciones o informes externos, pero desde luego, al mismo tiempo, afirman que los mismos se han producido a pesar de la Junta de Castilla y León. Pero, como le digo, eso es imposible. Eso no cuela, señor Tudanca. Esa no es la opinión mayoritaria de los castellanos y de los leoneses, que cada vez que tienen la opción democrática de hacerlo, siguen confiando en nosotros para gobernar, mientras que a ustedes les castigan, y especialmente a usted, elección tras elección, a tener los peores resultados históricos del socialismo en Castilla y León. Si me pregunta usted, ¿hay retos y problemas en la comunidad? Por supuesto que hay retos y problemas en la comunidad. Sí, todos los días, cuando usted quiere, cuando quieren los portavoces, debatimos retos y problemas concretos. Y el primero de ellos, esos 180.000 parados todavía registrados en el mes de febrero. Pero para afrontar esos retos y problemas están precisamente los gobiernos. Y yo quiero resumirle a qué nos hemos dedicado aquí durante las últimas semanas. Es público y notorio. Lo hemos explicado, lo hemos defendido, lo han publicado los medios de comunicación. La Junta, durante estas semanas, ha alcanzado, por ejemplo, cinco nuevos importantes acuerdos en el diálogo social. En materia no menor, como es el empleo, la educación, la dependencia, la red de protección y la vivienda. Entre ellos, estamos ya impulsando un plan de empleo 2017, dotado con 144 millones de euros, por cierto, la inmensa mayoría de fondos autónomos, para conseguir más empleo de mayor calidad y con prioridad para los colectivos con especiales dificultades. Estamos trabajando, sí, con responsabilidad, señor Tudanca, en el proyecto de presupuestos 2017, a partir del techo de gasto ya aprobado y en un contexto de incertidumbres por la inexistencia de unos presupuestos generales del Estado, cuyo principal responsable es la obstinación del no es no del Partido Socialista y, especialmente, de su señoría. Trabajamos activamente y, por cierto, con una amplia participación política en iniciativas que son de interés vital para la comunidad. Ahí están las que planteamos en la sexta conferencia de presidentes. Reforma del modelo de financiación autonómica, donde hemos tendido puentes con su señoría. La estrategia nacional frente a los retos demográficos, en la reciente ampliación de la macroregión RESOE y en la definición de sus actividades. Tenemos otros marcos abiertos, usted lo conoce, usted está trabajando. No me reproche a mí el tema de la ordenación. Usted sabe por qué está paralizado el tema de la ordenación. Usted lo conoce. Y, bien, tenemos la ordenación, tenemos también la reindustrialización pendiente. Disponemos de una red de protección. Hemos hecho el balance de la red de protección. 180 millones en 2016, 180.000 personas atendidas. Ahora vamos a dar un paso más allá para convertir en derechos subjetivos a algunos de las prestaciones. Acabamos de presentar un balance muy positivo de la lanzadera financiera en el año 2016 que resolvió las necesidades financieras de más de 3.400 empresas. Y, mientras nosotros hacemos todo eso, ¿sabe usted lo que hace? Cogerse el mismo papel de hace 15 días y de hace 30 para venir aquí a entretener a su público, pero no, indudablemente, para convencer a los ciudadanos de Castillo. Muchas gracias.